No podemos enamorarnos. Arruinaríamos todo. Arruinaríamos esta hermosa amistad que tenemos. Es difícil, lo sé, por el hecho que te he agarrado bastante cariño. Pero debo respetarte. Y debes respetarme a mí. No digo que me faltes el respeto o me trates mal. Simplemente que nuestra amistad vale muchísimo más de todo lo que pueda existir. ¿Qué pasa si nos enamoramos y tal vez no funciona? ¿Qué pasa si malogramos todos estos recuerdos? ¿Y qué pasa si después solo nos volvemos pasado y ya no existe ningún futuro? Aunque tal vez podemos arriesgar, pero es un tema muy delicado. No podemos enamorarnos. Y yo también te quiero. Tal vez mucho más de lo que te imaginas. Pero quiero aterrizar mis sentimientos. Quiero hacerte entender que, aun así sea tu mejor amigo, te quiero como si fueras mi novia. Suena raro, pero lo digo por el hecho que me sentiría muy mal si alguien llega a tu vida a lastimarte. Si alguien llega a molestarte, alguien llega a fastidiarte. Porque no deseo que nadie te trate feo, sino que te traten como una reina. Porque eso eres, eso eres para mí. No podemos enamorarnos. Te quiero. Pero nuestra amistad vale más que todo. Te quiero. 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 Te quiero.